¡Qué pachuca, mis amigos! ¡Ya estamos comenzando una vez más! ¡Aquí está Miguel Paneque! ¡Hola! ¡Ja! ¿Cómo estás por ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la niña? ¿Cómo va a todos? ¡Uy, uy, uy, uy! Esos aplausos estuvieron ahí afincados para Paneque. ¡Hola, hola, hola, Panequín! ¿Cómo estás? ¡Ricura! ¡Papacito de mi vida! Sí, ahora estoy nadando en miel cuando escucho tu voz. ¡Ay, tan lindo! Mira esas cosas que dice este hombre. Así es, buenísimo, Miguel. Está lloviendo y si salgo cada gota pienso que eres tú que me cae en el cuerpo. ¡Ay, ay, ay! Eso me traspasó las venas. ¡Bien, bien! Oye, tantas cosas están pasando y una de esas es que se autorizó, escucha esto, la venta de todas las gasolineras de aquí de los Estados Unidos. O sea, ya aprobado, se los quitan a Venezuela. ¿Y Madurito qué va a hacer eso? Bueno, pero no estoy tanto preocupado por Maduro. Estoy preocupado de que la aprueben la venta y entonces se perdió eso de Venezuela. Por ahí está duro eso, ¿eh? ¿Qué piensas tú, Paneque? ¿Se lo robaron a Venezuela? Se lo robaron, pienso yo. ¿Se lo dan a quién? A Juan Guaidó. Mira, ya Juan Guaidó, ya eso se cayó ya. Estados Unidos no va a invadir nunca Venezuela. Métanse eso en la cabeza. Que si ustedes no ponen los muertos, no los van a poner los Estados Unidos. Entiéndanlo. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Así es. Bueno, pero te aplaude la gente, pues. Hay gente que cree en ti. Hay gente que te tiene fe. Hay gente que te tiene fe. ¡Ay, sálvame, sálvame, sálvame! ¿Quién dispara? ¡Sálvame quién pone la bomba! ¡Sálvame quién mata a tus hijos! ¡Ay, Dios mío! ¿Namá qué te importa a ti? Bueno, por ahí también hubo una invasión marítima. Mira que Venezuela tuvo una invasión marítima y Maduro le echa la culpa a Estados Unidos. No, eso fue una invasión mercenaria. Claro, pero Maduro le echa la culpa a Estados Unidos. Pero eso no es... Ah, exacto. Eso no... No. No, eso tiene que ser como fue en Valleco Chinos, en el 61, una invasión por medio de los mismos venezolanos del exilio. Eso es una invasión de verdad. Es una invasión de cojones, porque son los mismos venezolanos preparando su terreno. ¡Wow! Eso es la diferencia de una invasión americana. Bueno, déjame decirte que... Si hubiera habido una invasión americana, ahí no queda nadie. Pero déjame decirte que este Guaidó acusa a Maduro de la invasión, ¿eh? Que eso fue planificado. O sea, que vos decís que no, que este Guaidó no tiene ni voz ni voto ya y no, sigue siendo fuerte el hombre. Él dice que le pone toda, que fue una operación para masacrar y fue planificada por Maduro. Esas fueron las palabras de Guaidó. Te voy a hacer una pregunta. Tú verás que después van a ser... ¿Cómo se llama el Gran Teatro de Venezuela, Caracas? No, no, no solamente el Poliedro. Pero tiene un nombre. Él está hablando del teatro. El clásico tiene un nombre como María Algo. Sí, sí, sí. Como el Teatro Colón de ustedes, ¿cuál es? Sí, sí, sí. Se me ha olvidado. María Cristina, María Cristina. No, no, no. María Cristina, María Santa Cristina. Bueno. El Teresa. ¡En el futuro! Teresa Carreño. Teresa Carreño. Ese no se va a llamar Guaidó cuando lo arranca en la cabeza. Escúchame. Ese, Teresa Carreño. En el futuro, le van a poner a ese teatro Guaidó cuando lo arranca en la cabeza. Te voy a hacer una historia que tú y los venezolanos no conocen. Ajá. Hay un teatro en Miami muy famoso que se llama ¿cómo? Dime tú, ¿sabes quién es Manuel Artímez? Dímelo. El Guaidó de mi época. El... Oh... Que estaba en Cuba y fue más o menos el trato de... Ah, no, 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 no. Le quitaron la cabeza y lo mataron. Fue presidente interino. A ver, loco. Suéltalo. Habla o calla para siempre. Yo quisiera que busques ahí que tú tienes más experiencia. Ajá. Manuel Artímez Wikipedia. Ajá. Te puedo hacer un resumen, pero yo puedo ser más exacto si lo buscas. Dale. Porque te va a salir una foto de Manuel Artímez saludando la bandera americana al lado de Kennedy. Ajá. Te caí la boca porque en ese momento Kennedy y el Partido Demócrata defraudó los que habían organizado todo en Guatemala de la invasión de Bahía de Cochino. Y en el momento en que el señor Manuel Artímez, que fue el organizador, el banco, el cerebro de Bahía de Cochino, lo traicionaron. Porque hay que saber la historia para no poder repetirla otra vez. Ajá. Manuel Artímez, oye, tienen la cara idéntica, pero muy, muy parecido al Che. Lo vi así, hasta lo confundí y dije, oye, ese parece el Che. A mí se me parece, a ver, Asti. Bueno, para darte, para darte razones, Manuel Artímez era agente de la CIA fundado y creado en la Escuela de las Américas. Ese es otro capítulo que te voy a hablar en otro momento. Ese señor fue el cerebro que organizó, preparó y financió con la recaudación de todo el dinero del exilio la invasión de Bahía de Cochino. Y ellos mismos, la CIA, pues traicionó a ese señor para si no mandó las tropas americanas desde Cayo Hueso, desde donde tenían que mandarla. Entonces, tomando más la ligera, acuérdate que después ese señor está en los libros del asesinato de Kennedy, porque fue uno de los cubanos que planificó el asesinato de Kennedy y sobre todo el que lo mató después. Además, fue uno de los cinco cubanos que estuvo metido con Nixon en el caso de Warren Gaye. Y además, te sigo diciendo. Extrañaba eso, porque dices, oye, no parece para Neque, porque él decía siempre, entonces. Extrañaba eso, me lo cambió por otra palabra. Además. Antes, lo mataron pa'l carajo. En una semana le metieron el mismo cáncer que le metieron a tu presidente. Y a ti mismo se murió en una semana. ¿No murió de plomonía? Pero espérate, entonces, ¿por qué no se lo pusieron a Fidel? Si se supone que ellos tienen el control de meterle cáncer a quien sea, pues no se lo pusieron a Fidel. ¿Será que le convenía tener a Fidel? Bueno, en Cuba se lo metieron a Chávez. Se lo metieron a Chávez. No, 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 no. Voy, 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 voy. Que tú has dicho la palabra clave. Le convenía tener un monstruo. Le convenía tener a alguien a quien controlar. Exacto. Las semillitas de ese comunismo, ellos la tenían que tener sembradita. Y semicontrolada, semicontrolada. La han controlada por 60 años, pero que no se me muera la semilla. porque este país este país donde vivimos y yo me siento que soy también de este país es un monstruo es un monstruo y José Martí en el 1962 escribió una frase que dijo viví en el monstruo y le conozco las extrañas porque José Martí, nuestro gran poeta nuestro gran líder fue cubano americano vivió más en Nueva York, en Tampa y en Cayo Hueso que en el mismo tiempo que en Cuba porque yo en Cuba en el tercer día lo mataron sabes que tocando algo que me dejó así con los ojos pero peladísimo cuando estuve viendo de que los americanos no lo podía creer los americanos ya habían jugado con esto así muy parecido al virus que está en la actualidad pero ya habían jugado en el pasado con poblaciones negras o inclusive en Nueva York lanzando un virus para ver cómo la población podía vivir y lo lanzaron en el metro de Nueva York es impresionante entonces yo decía pero ¿cómo pueden hacer esto a su propia gente? pero bueno ¿saber por qué? no, pero ¿saber por qué? no, yo te puedo decir por qué el nuevo orden mundial lo que acaba de sacar el presidente de Nigeria el de Tanzania Bush hablaba mucho de eso el padre Bush padre hablaba mucho del nuevo orden mundial mira, el padre te voy a contar mira para atrás ¿qué fue el padre George Bush antes de ser presidente de los Estados Unidos? a Farmer a Farmer no si él era Farmer presidente presidente de la CIA mi amor cuando era gobernador o antes mi amor él fue presidente de la CIA antes de ser entonces ese fue el momento donde el nivel los tres niveles políticos el político el legislativo y el otro ahí se unieron entonces y la CIA empezó a mantener el control de la presidencia total acuérdate que fue Kissinger sí ajá después después que Reagan le mandó todas las armas a ISIS para sacar a los 8 o 12 americanos que estaban en la embajada de Irak ¿recuerda? ajá claro yo no había nacido después de esa crisis pero si la época de Reagan son los 80 pero no importa puedes ver videos y una canción pero me está diciendo si me acuerdo ¿viste lo que pasa mi querido me lo contaron yo no me acuerdo estos teenagers de 25 años no le gustan no los teenagers no son de 25 terminamos los 19 pero bueno no importa este es casi teenagers a mí me lo contaron yo no lo viví no le gusta averiguar acerca de sí claro la verdad no me gusta la historia pero mejor dicho me gusta la historia no me gusta la política pero la tengo que aprender igual que no es un tema que me gusta que no es lo mismo yo no estoy hablando de política no no te estoy diciendo que por eso no me gusta empaparme a mí que si este presidente como que no estás hablando de política barejeame eso más despacio porque como que te estoy hablando en tu idioma ¿cómo es que hablan los buenos? vaya 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 para que tú lo sepas aquí estamos hablando de política y tú dices que no sácame el cartuchito por favor por favor cuéntamelo tú me puedes explicar en mi conversación que he dicho yo de política nada el 110% explígame 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 explígamelo yo pienso que paneque tiene un punto de vista que me encanta porque es bien controversial que van a decir algunos venezolanos eso me suena eso me suena comunista no no panequito es sumamente oculto totalmente en contra el comunismo así que cuidado no se me confunda pero es un hombre muy culto que sabe que sabe lo que está diciendo él no inventa se la sabe yo otra vez lo vi te acuerdas que estaba con su tacita de París nada menos y nada más solamente los intelectuales hacen eso anoche vi una película que me sorprendió mucho en Netflix me encantó presentársela a todos ustedes que es una película producida por Angelina Jolie spoiler alert ¿cómo se llama? qué sé yo la película creo que se llama primero mataron a mi padre o algo así y es la historia de una niña de 5 años con sus hermanos oh dude spoiler alert una historia real de el genocidio de Cambodia yo no sé si usted sabe dónde está Cambodia sí al lado de otro país ajá ajá en África ajá está en Netflix mira qué interesante está en Netflix ese país yo me gustaría que la vieran después podríamos hablar de ella y ya ustedes se ubican dónde está y de qué se trata es la historia de una familia de una familia media políticamente no acomodada en el gobierno pero sin como traductores de idiomas y tal acuérdate que Cambodia y Vietnam antes de que llegaran los americanos a romper todo aquello fue colonia vietnamita digo perdón fue colonia francesa entonces ellos hablaban francés como idioma oficial hasta que llegaron los americanos y quisieron que por la fuerza ustedes saben lo que pasó no quiero tocar ningún tema si no saben lo que pasó vayan a ver lo que pasó en la por qué Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam porque lo perdieron vayan a entrar porque yo no se las voy a contar para que sepan entonces vayan a ver la película tampoco se las voy a contar vayan a ver la película para que vean la historia real de qué se trata y no es una niña de 25 años que tenía el internet y tenía todo lo que el padre le había dado además de un teléfono iphone esa niña tenía 5 años ay dios mío porque si tú le enseñas el bollo a tu médico o tu ginecólogo para que te vea allá Juan si tú lo tienes más rojo que la otra eso no es un mítin médico te advierto está duro está duro oye tú sabes que bueno te voy a decir una cosa antes de que me diga que dice que no sé nada yo te voy a decir no 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 Gambolia es una espérate para ver si sabes si yo estoy correcta o no es una colonia francesa queda más o menos está localizado por ahí por el Golfo de de Tailandia cerquita de Indonesia si no me equivoco verdad que sí muy bien muy bien a ver en qué en qué continente está Asia de nada pegadito a pegadito no eso está en el en el sur pegadito frontera frontera con quién con quién tiene frontera con quién tiene frontera te estoy diciendo que está bordeada por Tailandia en el noroeste tiene a no no a laos si no 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 me quiero decir viene 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 espera vietnam no espérate no espérate no se nota que he buscado el teléfono no 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 tú sabes una cosa si hay una materia que siempre me gustó a mí una materia es iphone con google no 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 una materia que a mí siempre me gustó fue geografía ajá para poder haber trabajado en las aerolíneas como trabajé cuando era muy muy jovencita muy 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 jovencita tenía como 17 años cuando empecé a trabajar en las aerolíneas fue pasar la clase de geografía ese es uno de los requisitos que me tenían entonces te tomaban no te tomaban que si vas a tener cuerpecito de bonita para hacer azafata no primero a mí me gustaba trabajar en tierra yo no trabajaba en en volando porque pues para mí volar es aburrido y uno de los requisitos era al contrario cuando trabajas en tierra y llamas a un pasajero tenés que tener algún tipo de noción de lo que es la geografía no vos decirle a una persona que te va a pedir un pasaje para ir alrededor del mundo empezar por qué sé yo Brasil saltar para no sé para Egipto y después irte para Indonesia y después Estados Unidos no puedes hacer eso tenés que darle la vuelta al mundo entonces una de las cosas es saber de geografía y aparte que me encanta como materia me encanta bravo me has hecho el día me has despertado ya yo tenía ya puesto el cañón me va a disparar si vamos a hablar de geografía ¿dónde queda Madagascar? ¿tú sabes? ajá ¿dónde queda Madagascar? yo sí sé ¿dónde? en las comiquitas por allá por África no por allá sí porque la vez pasada me la preguntaste y te dije ¿dónde queda? no sino que oye yo veo comiquitas en las comiquitas sabes que en África coño ¿qué te pasa? ¿cuál es la capital de Turquía? si sabes algo de geografía ándale ahora que porque todo el mundo dice Istambul y no es Istambul es como la gente que te dice que Brasil es la capital de Río de Janeiro fíjate que he estado pensando en la película no la estás buscando donde me estabas dando los tips ¿y qué pasó? de los tips no la información acerca de ay Dios mío Google vete a Google ya chico y búscalo no pero no sabes ni el nombre de la canción de la película ¿cómo caramba? ¿qué película? ya se dijo que es la capital ¿qué película? ¿de qué? de la película de Netflix caballero ah algo de ya se te olvidó primero primero mataron a mi padre o algo así y no nos arregla entonces a ningún spoiler alert yo no sé mira pon Angelina Jolie pon Angelina Jolie y te va a salir Angelina Jolie Producciones ah ella fue la directora ok 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 ya sabes ¿cuál es la capital de Turquía? pues Ankara papito Ankara ¿eh? Ankara y dicho en inglés es Ankara pero Ankara en español pero todo el mundo cree que es Istambul o Estambul en español bueno es que Istambul es donde está Santa Cecilia es donde está el puente del este y oeste pero no lo es pero no lo es es como si dijera la capital de Estados Unidos es Nueva York más o menos correcto ¿tú sabes cuál es la capital de la vaga? segundo piso Miami el segundo piso frente a Malecón sí señor quería decirles una cosa chicos yo no hablé de política ajá yo escúchenme yo hablé de poder ah detrás de el poder detrás del poder ah es que estamos aprendiendo le diría te tienes y yo te digo contenta hasta la clase que viene se te olvidó ah el topo chico que dice hasta mañana ha cambiado este la cosa no se me olvidó yo no soy de esa época chico no importa pero tienes información claro y entonces a ver vamos a hacer una cosa vamos a parar el tema cine vamos a hablar de geografía a ver ya vas a seguir con tu cosa Steve Bucaranda ¿cuáles son los tres países así como bien escandinavos bien al norte de Europa si te lo sabes son tres unos pagaditos al lado del otro ¿cuáles son? aquí de Estados Unidos de acá de América te estás diciendo de Europa en el norte de Europa los tres de arriba uno pagadito al lado del otro Finlandia Inglaterra Noruega y Finlandia dijiste muy bien Noruega y Finlandia son dos falta uno falta uno yo lo sé porque lo tengo yo lo sé porque estoy viendo el mapa por eso por eso lo sé Inglaterra Escovia no son Noruega Suecia y Finlandia Suecia Suecia claro son los tres países en Candina correcto ¿te sabe las capitales? tú sabes yo no sabía de Cambolia como se diga oye tú sabes que este bueno amenazó Irán amenazó los Estados Unidos dijo mira estoy mandando un buque lleno de gasolina para Venezuela no se te ocurra Estados Unidos tocarme el buque porque te garantizo que habrá guerra la pregunta de las 40 mil lochas ¿será que Estados Unidos viene y se mete y dice ay papacito tráeme esta gasolina para acá y se la roban son 5 buques van a entrar tú que eres tan bellezonalísimo y tu público es así yo les voy a hacer una pregunta ¿por qué Chávez llegó el poder? ¿por qué no Chávez que Chávez que Chávez ya mucho Chávez Chávez ya mucho no simplemente y esto es muy sencillo yo sé que tú no vas a estar de acuerdo pero es muy sencillo en ese momento había mucha corrupción había gente pasando ciertos problemas con lo que había en ese entonces que era Carlos Andrés Pérez que tú bien sabes bueno ya tú sabes que esta gente bueno necesitamos un cambio y llegó la gente que tenía dinero y apoyó a Chávez dándole plata apoyándolo económicamente muy igual que pasó con Fidel Castro en Cuba te voy a hacer una pregunta aquí señor Bogaranda oye si tú vuelves si vuelves tú a Venezuela ajá y te bajas en el aeropuerto de Caracas sí ¿te acuerdas algo? sí me acuerdo me acuerdo de los colores que habían en el piso son muchos años que estoy aquí en los Estados Unidos yo tengo el recuerdo más terrible y más feo la salida de ese aeropuerto hasta que llega a la ciudad el piso el chapapote está derretido que es un asquerosidamente feo y pasas por las favelas más terribles y más feas del universo y entonces pronto entras en Caracas no para mí no hay aeropuerto más feo y que perdonen los residentes de esa zona no hay aeropuerto más feo que el de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia yo no conozco eso eso es como una especie de más bien un galpón ahí puesto no solamente un galpón sino que también ves a las pobrecitas indiacitas con sus faldas así abiertas y orinando las esquinas bueno porque tiene ganas de mear oye todo el mundo mea tú no meas si tú tuvieras una talla así si tú tuvieras una talla así sin ningún pamper sin ningún pamper y nada en el medio de todo aquello que está frío con carajo pero póngale pamper póngale pamper y puedes mirar como una vaca y la única que se da cuenta que está meando eres tú por envidiosa porque tenía ganas de mear y no podía mear no y además además cuando están muchas indiacitas orinando está bien pero ven a esta rusa haciendo sacándose aquello porque las tiendas no se sacaron nada sí porque no se le ven ellos están ellas son y el sombrerito le tapa la cara el sombrerito ese le tapa la cara yo ay dios mío óyeme en marruecos en marruecos estas vaticas blancas así ellos se agachan y cagan ahí ah pero eso pasa también acá en el downtown de miami con los homeless no tampoco ahí sin bata ahí en alga pelada ahí en alga pelada al lado de los tubos como se llaman los tanques de basura de los negocios sí en ningún baño del downtown puede entrar ninguna persona que no esté consumiendo por supuesto entonces tienen que usar los lotes de basura de atrás de los restaurantes de las tiendas para hacer sus necesidades que caguen donde les dé la gana ellos pueden cagar donde les dé la gana y si se lo llevan preso mejor correcto pasan la noche con buena comida y comen y comen desayuno ajá y calentito con su batita y al día siguiente le dicen para la calle y le dicen no really yo para la calle está loco me pongo que otro día y aquí aquí está la hierba ay dios mío ¿sabía usted de la gente que está en Venezuela usted que está en Venezuela usted que está en otros países porque hay gente que nos escucha en diferentes países la gente cuando viene aquí a a los Estados Unidos especialmente a Miami hay varios y tú bien sabes que es así hay varios restaurantes que si tú no pides el menú te dan unos precios exorbitantes por una pizza por ejemplo una pizza te la pueden vender increíblemente por 200 300 dólares es increíble sí pero son los negocios los de South Beach una pizza de trupa no no hay negocios en South Beach que vos son tres me dijeron que eran tres tres o cuatro negocios no ha pasado ha pasado que también hay otros restaurantes más finos así en downtown que si vos no pediste pueden cobrar hasta creo que 500 dólares por un plato de carne caí yo caí en eso fui y cuando usted Danita pidió su traguito costaba 80 dólares el traguito pero ¿dónde? estabas viendo que no no nada estábamos haciendo una entrevista en Miami Beach y paramos a tomarnos un traguito sí y pedimos una pizza pero como no pedimos el precio me dijo la chica una chica de una chica argentina porque nos tomó el pelo fue un chico argentino pero una chica argentina me avisó mira hicieron un error no pueden sentarse en este restaurante sin pedir nosotros pedimos un traguito él nos ofreció dice sí 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 y que había el happy hour entramos en happy hour entonces ya teníamos que pedir el mismo trago te digo estábamos hasta con equipos de todos vamos a tener que hacer un podcast que sea quejas y sugerencias no no por cierto pedimos un trago y el hombre dice las margaritas las margaritas están en en happy hour y dijimos ok los dos la misma bueno nos trae el copón ese que parecía una palangana y te digo ah este con dos cervezas metidas siete y medio correcto cosa que yo después le dije no me gusta la cerveza le dije claramente si querés te las quito ya las dejaste en el trago no me gustan la cerveza no me dijiste que me ibas a traer esta bueno pero no solamente eso la cuestión fue que el tipo dijo cuando le pedimos algo para comer más tarde que les traigo una pizzita una picadita cuando tú pides el precio ellos te sacan eso que es barato correcto cien dólares correcto porque lo pedimos si pero cuando lo que te ofrecen si lo que te ofrecen escúchame espérate cuando tú no pides el precio entonces en la misma pizza o el mismo cosa que vale cien dólares a través del menú te lo ponen al precio que ellos quieran claro si eso nos pasó con el trago mira había una familia cuando le preguntamos por el precio del trago el tipo nos dijo había una familia en la parte de atrás porque cuando vas a pagar te salen con la bobería solo cash de paso de paso y si no tienes ahí atrás una caja para sacar el tiempo para allá voy para allá voy si solo cash cuando yo el precio pero como tú vas a cobrar 80 dólares para una margarita la que mismo que vale 25 si pero allá es que vale 25 en otro restaurante aquí vale este precio la muchacha argentina que fue muy amable me dice mira en este restaurante son cuatro no se puede sentar sin preguntar porque te ponen precios exorbitantes mira aquí estaba una familia que le estaban llamando a la policía porque no tenían con qué pagar qué dolor del alma una familia así bien humilde yo te propongo algo si eh dame danos el el próximo podcast danos exactamente cuál es el nombre porque hasta ahora es un restaurante pero no sé exactamente la cual no pero si si sabes cuál es no pero yo no puedo hacer eso pero mira si te puedo decir como que no si te puedo decir no porque lo ideal sería lo ideal sería no 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 se puede porque tú sabes ellos tienen el poder a través del alcalde de allá tienen el poder a través de los abogados y una tontería esto significa una pelea demuéstrame y tú sabes si te cobran cash no hay prueba bueno mira te voy a decir que al final al salir de allá Steve dice me entrega la tarjeta crédito y me dice paga mientras que yo voy corriendo el carro que estaba lleno de de sacándolo de donde está y me entrega la tarjeta me dice dile que te liquiden ahí la muchacha se demoraba y él pasaba con el carro ya listo todos los equipos en el carro no podía bajarse entonces me dice este yo me demoraba y me demoraba y me hacía señas al rato viene la muchacha de atrás la la manager porque los pobres los muchachos que están afuera son empleados y tienen que agarrar gente si no los echan entonces me dice no no está funcionando la máquina de tarjeta de crédito solamente cash le digo perdóname pero yo no tengo aquí 200 dólares en efectivo entonces dice bueno el señor le digo el señor me dijo su tarjeta de crédito entonces dice la tipa ahí adentro hay una hay un cajero automático ve y retira dinero pero nosotros cobramos la familia está humilde llorando y nosotros cobramos no 3 dólares de la máquina el 20% del costo de lo que vayas a sacar en el de withdraw cobraban ellos coño pero mira escucha hay un teléfono de customers en los estados unidos tú llamas al 311 311 y dice mira tengo una queja al customer report que yo necesito por favor que me escuchen niña al customer report sabe que el único problema ahí es que la policía de Miami Beach sabe inclusive el alcalde de esta situación a tal punto que la policía se presenta hay que pensar como los abogados los abogados cuando piensan de una forma cogen el mismo caso y lo ven de diferentes formas nosotros vamos a hacer un reporte no para acusarlo sino para que la gente sepa que ahí ocurre sabe que es fácil de encontrarlo porque son unas muchachas que están allí al frente del restaurante con unos chores bien pegaditos y están bien bonotas y están grandísimas en Ocean Drive punto no no a mi me tienes que decir el nombre y todo y si quieres vamos hacemos la prueba y yo entro y hago lo mismo lo que hiciste tú y vamos a ver de ahí como salió sabes lo que significa eso 2000 y pico oye quiero saludar a Marco Antonio Regil eso Marco Antonio me acaba de escribir saludos para él me dice mi hermano Steve Bocaranda quiero saludarte me suscribo con gusto en tu canal también en tu podcast y quiero por favor que te suscribas al mío abrazos abrazos me encanta me encanta yo quisiera preguntarle el número del teléfono a su dentista Dios mío yo con una boca así me como el mundo a los dientes míos a los dientes míos le voy a poner el ID por detrás bueno te está escuchando te está escuchando porque él está suscrito a este canal así que te va a escuchar que dijiste dentista tiene la sonrisa más linda de México wow yo quiero ir a ese dentista y que me diga yo quiero los mismos dientes dale ámbito Marco Antonio Miguel Paneque él estuvo por como aproximadamente 10 años trabajando duro en Telenundo espérate que la publicidad es para ti hombre flojito y cooperando compadre flojito y cooperando yo me voy a hacer una peluca me voy a hacer una peluca igual que 100 tú sabes 100 la cantante americana yo me voy a hacer una también así que me cubra la cara porque esta belleza yo no se la puedo enseñar a todo el mundo no 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 se nota que tienes mamá y madrina no tienes abuelita esa galanura esta esta cirugía esa esa no no ese Miguelito pasó es un niño guapo que tuvo fue Alan y ahora es un galón verdad que eras bonito papi verdad que eras lindo no soy no soy dice ella eras eras bonito dice que eres ay que dolor lo que pasa lo que pasa que ya estoy ya como en la netrópoli de tú sabes ajá estoy en la historia tú sabes que marco antonio va a comprarse el pop mic que es uno de los micrófonos que yo le estaba recomendando a las personas que están ahí dentro de mi canal comparándolo precisamente con este que estoy en estos momentos hablando que es el el re 20 que es un tremendo micrófono pero ese otro por 100 dólares hace un magnífico trabajo yo me lo voy a comprar para utilizar para utilizarlo en mi podcast así que está excelente si mira a ver cuéntame mi hermano querido para cerrar el podcast por ahí tengo la sorpresa de que tú estás armando el tuyo a ver cuéntame de qué se va a tratar y cómo va la cosa bueno tengo muchas sugerencias unos me dicen que sea cómico otros me dicen que haga de todo otros me dicen que lo haga porno otros me dicen que no que todas esas cosas que lo haga mejor cristiano otros me dicen que tengo que hablar con acento otros me dicen que tengo que hablar con acento neutro y entonces los mando a tomar por culo a ver entonces mira qué quieres que te diga yo tengo mucha depresión papi ponte de rodillas haz uno haz uno religioso como dices tú pero eso de porno no se te ocurra pero como es un podcast es un podcast que va a poder ver la gente no 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 estoy hablando de uno que dice pensé que estaba haciendo un en su canal no es un podcast imagínate tú aquí estoy desnudo y la gente y el tipo está con sus pantalones eso es una cuestión de mental pero bueno la cosa no es esta qué le puedes pedir tú a una naranja le vas a exprimir para sacar toronja o jugo de toronja no del jugo de naranja o de la naranja lo que sale que es naranja así mismo qué le puedes sacar tú a paneque de todo de todo multifacético lo que le vas a sacar de paneque es risa te va a dar sacar risa te va a dar risa pero es dramático él sabe ser actor dramático también pero es que él actúa él habla pon tu voz sexy y demuestra que puedes hacer algo así steve te voy a hacer una pregunta pero sexy 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 steve steve sabes tú de dónde viene la comedia de la tragedia claro la comedia viene de la tragedia del drama fíjate que la gente se ríe más cuando se cae un inocente y cuando uno hace reír por supuesto sí bueno tú te refieres al que bueno hace reír no es fácil sí pero yo estoy estudiando ahorita algo que se llama stand up que mi primer stand up fue en venezuela y fue horrible fue mi experiencia más dura y de eso yo decía yo no me meto más en esto y resulta que en los ángeles cuando tuve la oportunidad de allá de estar con un grupito donde todos éramos conocidos y me atrevía sin mi stand up todos se reían pero todos son amigos bueno se reían porque son mis amigos y salí con ciertos remates bueno en este curso del stand up te hablan acerca de eso de sorpresa al final vas conversando y de repente poco tú la sorpresa de lo que tú no te imaginabas que iba a suceder tú ahorita hablabas de exprimir una naranja verdad sí ok exprimiste una cosa y sacaste stand up y yo prefiero decir stand up porque el stand up tiene una receta pero la receta el stand up no es comedia nada más antes de eso que eso existiera antes que los americanos dijeran que eso lo inventé yo eso existía en el mundo entero y si nos vemos a Chaplin bueno sí 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 entonces lo hacía el conde el conde del guacharo en Venezuela hace muchos años Chaplin lo hacía en el conde yo estaba haciendo una locura Chaplin lo hacía en el cine mudo por poco más no 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 lo hizo en el dictador hablado también ah pero imagínate en estos momentos el show de la radio más importante que existe en latinoamérica es del 1948 de cuba que se llama la pequeña corte y esos son stand up comedians de cada uno porque ellos se lanzan ahí a lo que sea ellos se lanzan al ruedo a lo que sea tres patines tres patines después nosotros aquí en Miami tuvimos uno uno que se llama Álvarez Guedes que fue el más grande más grande de todos los comediantes que hemos tenido aquí sí y aquel famoso cantaba me cago en el año nuevo claro me cago en el año viejo me cago en el arbolito y me cago en ti mira sí pero pero ninguno de ellos es tan famoso como Fernando Hidalgo y ahora más que nunca que Fernando Hidalgo que Fernando Hidalgo buenas noches muchísimas gracias tú sabes que Cuba tuvo uno de los grandes cómicos estaba esperando la reacción de Panequín y te voy a decir una cosa Panequín si tú te recuerdas ustedes tuvieron un gran cómico y ese cómico era argentino que era Pepe Biondi ¿te acuerdas? o no ah pero Pepe se unió a los a los artistas de acá ¿no? y también ah bueno no sabía y de Gazaya por tu madre santa quieres tú presentaciones más de antes no se llamaban stand up se llamaban monólogos presentaciones más espectaculares que las de Gazaya ¿sabes cuál es Gazaya? ¿no? sí aclaro esto porque hay mucha gente pelotuda este que de golpe no lo digo con cariño pelotudo cualquiera ¿quién no tiene un pelotudo en la familia? lo que si vamos a hablar de stand up eso ha sido un digamos una receta contra la pared de los teatros off Broadway y después llegaron allá los artistas que hacían esas presentaciones antes de los shows de televisión que antes de hacer todo esto hubo muchos otros americanos también que hacen esos monólogos maravillosos como lo que hace Alexis Valdez el cubano pero eso detrás hay un equipo que ha escrito eso con una que se puede imaginar los detalles que hay detrás de todo eso aunque el stand up comedian tiene que partir la receta es que tiene que partir de anécdotas personales con un punchline que es lo que tú le llamas la anécdota personal tiene que ser muy trágica para que fíjate como viene todo de la tragedia para que el punchline dé risa si no es trágica no da risa mira es que hay comedia de comedias es como dicen tú puedes sacar de ahí mucha variedad del jugo de naranja le puedes poner de todo azúcar o más agua bueno por ejemplo la comedia quien es este muchacho venezolano a ver si tú lo reconoces escúchalo teniente camil con quien hablo compañera escuchate ese acento con silvia funcionaria de la comisión de relaciones exteriores silvia le habla el teniente camil de venezuela tengo al presidente hugo chávez en línea estamos venezolano verdad tratando de comunicar directamente con fidel castro y menos es imposible a través de la línea privada bueno te voy a decir ese venezolano es cubano y está haciendo el acento venezolano mi respeto mi respeto para este hombre se llama joe ferrero si señor y engañó a muchísimas personas yo no podía creer que este hombre el locutor joe ferrero si presidente me está copiando si teniente yo lo escucho un momento que tenemos problemas con la línea tengo al presidente yo le estoy oyendo si yo no te acerro la directora si dígame la directora de la asamblea nacional del poder popular está en línea claro señor presidente silvia le está escuchando si coño pero idéntico habla más venezolano que yo este tipo y eso que no es un acento fácil de imitar muy fácil de imitar es primera vez que yo escucho a alguien que imita bien pero bien bien un venezolano mire señor presidente y habla así como estilo caraqueño tú sabes agudando poniendo la voz aguda en un cierto sitio mire señor presidente está en línea una cosa que hasta para mí que soy venezolano es difícil yo soy venezolano y es difícil bueno estoy bien contento de estar conectado mis señoras y señores pronto va a estar con el podcast del señor Paneque así que lo va a buscar tal cual así como es Paneque Paneque Podcast el Paneque Podcast Paneque con K el Paneque con K ay mira Panequeando Panequeando el Paneque con K así es a mí Paneque después que aprendí inglés me suena a peligro suena a peligro Miguel Paneque va a estar con su podcast también y vamos a ver si se lo hacemos desde acá desde el estudio de Bucaranda estudio mi querida Anita gracias por estar de nuevo conmigo a ustedes chicos saben que siempre es un placer gracias Miguel Paneque por estar con nosotros de nalga de nalgas de nalga de nalga sin vergüenza bueno mis amigos vayan con Dios y recuerden sean grandes de corazón Miguel Paneque donde caramba estamos como se llama acá el programa a ver si te acuerdas o se te olvidó bueno bueno es que a mí el estudio Bucaranda me invita a tantos programas a ver es venezolanismo así es venezolanismo teretulia y recuerdos comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi venezolalinda venezolanismo su punto de reencuentro con este hipocaranda entre música y nos paulia de mi venezolalinda venezolanismo cuídense bye 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 bye